Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Enfermería Hoy es un nuevo video de Propedótica En esta ocasión les voy a dejar un enlace en la descripción Para una aplicación llamada Enfermería Esta aplicación actualmente se encuentra en una beta Los desarrolladores como Teleismovirroger Donde estoy diseñando todo eso Para que no haya ningún problema Podrán encontrar nuestro canal de Youtube En el cual pues Pueden ver nuestros videos Ahí los tenemos viendo Estamos muy activos a lo largo de todo este mes Y pues tenemos 331 vistas En el video de descargar el libro de Nanda Knock Nick Aquí podemos encontrar unas escalas de valoración Para nuestros pacientes y se pueden descargar Arriba aparece la descarga Las podemos ver Y funciona En el dispositivo Android Es por eso que les dejo esta aplicación Algunas veces no les va a cargar los documentos Para descargar pero si los pueden ver Entonces sin embargo esta aplicación Es para que ustedes sirvan y puedan acceder A ella y puedan ver el contenido que pueda ver Y pues más que nada Verlos Y tener el acceso a esos libros Porque algunas veces son muy difíciles de conseguir Yo también me encuentro con los libros De protocolos de book médicos O media libros O algunos libros que me llegan a mi digitalmente Para estos contenidos Y pues yo lo comparto con ustedes Entonces para esto es la finalidad Algunos libros si se pueden descargar Como Landa O tendrían que probar los enlaces Para que ustedes puedan descargar En el caso que no se puedan descargar Tiene que aparecer una pantallita así Arriba le dan descargar Y se descarga sin ningún problema Algunas veces los libros no cargan Entonces yo si se los digo de favor Entiéndanme Yo comparto esta aplicación para que ustedes puedan Ver el contenido del libro Porque algunas veces es muy urgente Y pues en el caso que no se pueda Pues me dan un comentario Y me dicen Oye me puedes compartir el libro Y yo se los comparto sin ningún problema Tenemos un apartado Donde hay este Dice hubo un problema para obtenerlo Pero son libros muy Por decirlos caros de conseguir Y son libros que directamente Los Drive Lo identifica Y lo bloquea Entonces esos libros yo los tengo igual Pero se los puedo mandar por enlace Aquí pueden hacer sus apuntes De cualquier libro Cualquier cosita Libro Enfermería Enfermería Listo Y ponen el color que ustedes quieran Entonces Para que sea bien ¿Vale? Entonces así se ve Y aquí pueden agregar cualquier imagen ¿Vale? No No es para que ustedes hagan otra cosa ¿Vale? Entonces espero que les sirva Aquí en la esquina se pone el color Y ya ¿Vale? Anatomía humana Los libros de Madison Y podrían tenerlos ahí Sin ningún problema Entonces Yo si lo recomiendo Yo les brindo los libros Y pues ustedes Espero que puedan Funcionar Y descargarlos Algunos libros no van a cargar Como se los digo Entonces En los que si Pues miren A mi si me está descargando Y ustedes esos libros Los pueden descargar Sin ningún problema Los libros que se muestran Algunas veces deben de pesar Menos de 100 megas Miren Aquí ya se descargó Y al Le abrimos el libro Y ya se Pues hasta aquí Vamos a dejar el video de hoy Espero que les sirva Mucho la aplicación En el caso de que no Puedes Mándenme un enlace De comentario Y yo puedo compartirlo Este libro Sin ningún problema ¿Vale? Aquí está nuestra página De Facebook Si gustan compartirla Y ver el contenido Pues ahí estamos Actualmente subiendo videos Y alguno que otro meme Igual libros Y contenido Que pueden ocupar Ya tenemos 980 seguidores De 500 likes Entonces ahí tengo Videos que no No subo al canal Entonces ahí Todos los libros Y los videos Pues ahí están En el canal Pues espero que les haya gustado Y nos vemos hasta el siguiente video De enfermería Adiós No olviden De dejar su like